Hola amigos, bienvenidos, muchas gracias por su visita. En esta ocasión vamos a preparar un rico estofado y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Aquí tengo medio kilo de carne de res, es pulpa cortada en trozos pequeños, una taza de papa cortada en cubo, una taza de zanahoria cortada en rodajas, una taza de ejotes, tres cucharadas de cebolla, un diente de ajo picado finamente, un cuarto de tacita de vino tinto, esto es opcional, una cucharadita de maicena o fécula de maíz, dos cucharadas de mantequilla, dos cucharadas de aceite vegetal, sal, pimienta al gusto y dos tazas de agua. Antes que nada quiero mandar un afectuoso saludo a Carmen Cook Vlogs, muchas gracias amiga por tu apoyo, recibe un abrazote de Sinaloense Mar y Tierra. Y por supuesto los invito a que visiten su canal donde encontrarán riquísimas recetas. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite vegetal, ponemos la mantequilla, y aquí vamos a freír el ajo, y la cebolla, vamos a freír solo hasta que la cebolla se torne cristalina, vamos a agregar la carne, y vamos a freír hasta que dore un poco. Seguimos moviendo la carne con la cebolla y el ajo, por unos minutos más. Ya que la carne está bien sellada, agregamos el agua, y el vino, y vamos a cocinar tapado a fuego a medio, por espacio de 40 minutos. Pasado el tiempo sugerido, agregamos la papa, la zanahoria, y el ejote, agregamos sal, y pimienta al gusto, y vamos a cocinar tapado unos 5 minutos, hasta que los vegetales estén blandos. Mezclamos la fécula de maíz, y ya que los vegetales estén un poco blandos, agregamos la fécula de maíz, disuelta en agua, y ya que se ha agregado, que se ha agregado la fécula de maíz, disuelta en agua, le agregamos la media taza, de puré de tomate, y cocinamos por 2 minutos más, hasta que la salsa espese un poco. Ya ha pasado el tiempo sugerido, y ya está listo este rico estofado. Y así queda este rico estofado, listo para disfrutar. Y así queda este rico estofado, y ya está listo este rico estofado, y ya está listo este rico estofado, les invito a que lo preparen, si te gustó esta receta, te invito a que te suscribas, y me regales un like, muchas muchas gracias, y muchas bendiciones, nos vemos pronto en un próximo video, adiós. Amén. Amén. Gracias por ver el video.